Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Aquí estoy para dejarles saber todos los pequeños regalos que recibí de Amazon por haber hecho mi registración para el baby shower de mi bebé. Me mandaron una caja llena de muchos regalitos que están preciosos, como el primero que les voy a enseñar. Ese es un onesie. Mira qué preciosidad. Me encantó los colores y también el dibujo. Está muy lindo. Aparte de eso, me regalaron un biberón, una botella de leche, lo cual es perfecto porque se va a necesitar. También me regalaron una sabanita que es para envolver al bebé, lo cual es bien suave. Acabo de abrirla y de verdad que la puedes utilizar para muchas cosas. Eso es un bolso para ponerlo en el cajón donde vas a poner todos los diapers, lo cual se va a necesitar. Y esto es para cubrir, que no me salga leche, para cubrirla sobre la leche maternal. Unos wipes, no sé cómo se dice, toallas mojadas. Y esto es uno de mis favoritos. Me encantó esto de Pampers porque la verdad es que no pensaba que me iban a mandar uno de estos. Es para cambiar al bebé y aparte de eso trae adentro dos pequeños travel size para viajar y un pamper detergentes para viajar, lo cual es excelente porque si acaso voy a la casa de mi mamá o algo, ya tengo algo con que lavar la ropa del bebé si se necesita. Y me encantó el color porque mi bebé es varón, combina perfecto con todo lo demás. Y me gustó el diseño, está súper perfecto. Más wipes o paños mojados para limpiar al bebé. Una pequeña loción para lavar al bebé. A mí, para ponerle crema al bebé. Y cupones. Los cupones son de diferentes marcas. Está Dawn, está Pampers, está... Pues todo lo que vas a ver ahí. Y como sabes, vas a gastar mucho dinero. Eso es una pequeña ayudita que vale la pena tener. Aparte de eso, me dieron más información sobre Pampers y más información de cómo registrarme y seguir manteniendo, comprando los productos de ellos. Ya sea por Amazon o... Pues por Amazon. Espero que les haya gustado mi video. Es bien sencillo, bien fácil. Simplemente agregar, hacer tu lista en Amazon. Porque tienen miles de productos y aparte de eso, te dan una sorpresita bien linda al final. Espero que tengan un buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.